Así es, gracias y buenas tardes, pues hoy es un día histórico para el país. Hoy se firmará el acuerdo final de paz con las FARC en Cartagena, donde luego de cuatro largos años de negociaciones con las FARC, se pasará a la historia estos más de 50 años de violencia en nuestro país. Pues decidimos realizar un sondeo en el centro de la ciudad de Cúcuta para saber la posición de los cucuteños para este próximo 2 de octubre. Voy a votar por el sí. ¿Por qué? Porque ha pasado muchísimo tiempo y Colombia sigue estando en una misma guerra que ya resulta absurda. Si nosotros los jóvenes no somos capaces de votar sí este 2 de octubre, yo creo que nada cambia. Esperemos que de verdad se cumpla todo lo pactado y yo estoy completamente a favor de lo que se está haciendo. Así el ministro, el comandante de las fuerzas militares, el mismo presidente, las delegaciones de diferentes países vengan, ya lo he hecho, hecho está. Mi decisión es no. Busco la paz de otra manera. Hoy se parte a la historia de Colombia en dos. Dejamos atrás el odio, el rencor y apoyamos un sí. Yo votaría que sí. ¿Por qué? Para evitar la guerra en este país que ha llevado un conflicto durante más de 50 años, evitar que los campesinos sigan sufriendo y vivir una vida tranquila. Pues estas fueron algunas de las posiciones de los cuguteños que pensarán tomar decisión el próximo 2 de octubre y esperarán que la paz se consiga pronto en nuestro país. Pues esta es toda la información por el momento. Con la cámara de Argemiro Daza les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. ¡Gracias!